Nos encontramos aquí en la sede del sindicato ATE Moreno, en principio para hacer la presentación de la lista 1 Germán Abdala, que son los compañeros que están acá en la mesa y más compañeros que están sentados en esta conferencia de prensa, y bueno, dando una señal clara, primero y principal de la unidad de las distintas organizaciones que componemos la CTA en la regional Moreno, y en ese marco también una señal clara de lucha, de coherencia, y bueno, invitar a todos los trabajadores y trabajadoras a acompañar esta lista, entendemos que es el esfuerzo, es la coherencia y la militancia consolidada en las distintas experiencias que vienen transitando contra el ajuste en los distintos marcos y en distintas etapas. Como decían los compañeros, creo que el 8 de agosto tenemos que seguir reafirmando lo que es esta central autónoma, y después sigue también a acompañar a las compañeras de género, que el 8 de agosto se vota la ley de aborto, donde creo que es una pelea que vienen haciendo las compañeras desde hace mucho tiempo, todos, tenemos que acompañar. ¿Qué tal? Buenos días a todos compañeros, compañeras, mi nombre es David Dorado Gambarte, secretario adjunto, candidato a secretario adjunto, mi organización de base es Fuguay de Ió, Frente Unidad Barrial, acá del distrito de Moreno, realmente esto es un gran desafío, asumir esta inmensa responsabilidad, que es responder a los intereses, responder a las necesidades de todos los laburantes acá de Moreno, acá con el secretario general, nos comprometemos a hacer un trabajo de mucho esfuerzo, de mucho compromiso, un trabajo transparente, ¿sí?, a donde la comunicación sea lo más clara y precisa posible, porque la comunicación es una herramienta de expresar eso que estamos buscando, que es una justicia social que en este momento no se está dando desde el Estado. Entonces nosotros disponemos de esa herramienta, a través de la calle, como decía acá el compañero, reclamar eso que dignifica al trabajador, al laburante, reclamar eso que le están sacando, que se lo están llevando, y se lo llevan los que tienen guita, y nosotros que somos pobres, porque es la verdad, nosotros los que somos pobres y nos recagamos de hambre, perdón por la mala palabra, los levantamos temprano, nos rompemos el lomo, nos rompemos la cabeza también tratando de saber de qué manera te vas a ganar la vida, de dónde vas a sacar plata. Mi nombre es Guillermo Díaz, pertenezco a la Confluencia Político-Social 29 de mayo, y bueno, hoy en este lanzamiento de la lista 1 Germán Avala acá en el distrito de Moreno, y como muy bien mencionaban los compañeros, es no solo marcar la unidad, sino dar la lucha, la lucha contra el ajuste, contra el hambre, la pobreza y contra la represión. Así que, desde ya, las tareas no solamente es la propaganda para lo que va a ser las elecciones del día 8, sino también ir con fuerza a trabajar en el territorio, como lo venimos haciendo hace tantos años, con comedores, con merenderos, y en esa lucha, mano a mano, con los vecinos y vecinas de Moreno. Por eso, como mencionaban los compañeros, hay que ir fuertemente por el trabajo, por el salario, por educación, por tierra, por vivienda, por salud, para todos y todas. Así que, compañeros, desde ya, los llamamos a sumarse a esta lucha, que, bueno, la vamos a estar finalizando, no finalizando, pero sí llevando a cabo las elecciones del día 8, y también, como mencionaban los compañeros, acompañando a las compañeras, que el mismo día 8, no solamente vamos a llevar a cabo las elecciones, las votaciones, si no vamos a estar exigiendo la despenalización del aborto. Así que, nada más, compañeros y compañeras, desde ya, muchas gracias, y con fuerza y lucha por una consigna histórica del movimiento social, del movimiento piquetero, que es por trabajo, por dignidad y por cambio social.